Amén, bendiciones, gracias por estar aquí este jueves y conectarte con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Nuestro corazón, nuestra intención con estas transmisiones es de que seas edificado con la palabra de Dios. En estos tiempos nos hemos adaptado a ministrar el evangelio de diferentes maneras y agradecemos el tiempo y la oportunidad que tenemos de estar contigo dondequiera que estés viendo este video, este mensaje, ya sea en vivo o a lo mejor lo estás viendo después de la transmisión, ya que lo puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y también lo puedes encontrar en nuestra página web en whcc.net y tenemos una aplicación móvil gratis para teléfonos, para tabletas, hasta si tienes una Apple TV puedes bajar la aplicación ahí y ver un archivo de todos los mensajes que hemos predicado en español. Los domingos en la noche a las seis de la noche tenemos un servicio presencial aquí con la comunidad hispana de la iglesia. El servicio es en español traducido en inglés para aquellos que hablan los dos idiomas o solo hablas inglés. Todos son invitados, nos encantaría tener la oportunidad de conocerte en persona. Si no has tenido la oportunidad de visitarnos, te animo a ven a visitarnos, ven a adorar con nosotros al Señor. Es muy bueno tener esta oportunidad de conectarnos en transmisión, pero nada gana como estar aquí en vivo, en persona. Nos encantaría hablar contigo, escuchar tu testimonio y cómo es de que el Señor te ha ministrado, cómo es de que has llegado a este lugar. Amén. Bueno, mi nombre es Eric Morales. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia de Whitehorse y quiero hablar contigo un poco de un mensaje que ha estado ministrando nuestro pastor principal, el pastor Jeff Johns. Acabamos de salir este fin de semana. La semana ha pasado en Pensando el miércoles tuvimos una conferencia para damas. Esta conferencia la tenemos cada febrero y lo hacemos con intención, lo hacemos a propósito este mes porque normalmente en esta nación las estadísticas dicen que hay muchas situaciones, muchos casos seguidos cada año en el mes de febrero con mujeres que luchan con depresión y tienen pensamientos de sisuidio, de tomar su propia vida. Entonces hacemos esta conferencia con la intención de ministrar la palabra, de que vengan y disfruten en la presencia de Dios. Si no pudiste venir, todos los mensajes están disponibles en las redes sociales, en nuestros canales de nuestra página web o YouTube. De esta conferencia nuestro pastor Jeff ministró unos mensajes acerca de la servitud y me puse a pensar mucho acerca del tema. Es algo que hemos escuchado, es una palabra siervo, la hemos escuchado, la hemos visto en la Biblia, lo dice Jesús, lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y es una palabra que la podemos escuchar y decimos, oh sí, un siervo. Pero me puse a pensar y meditando en los mensajes me salieron tres preguntas y una de ellas es la que hacen los discípulos, quién es el mayor y la manera que dice Jesús el que sirve. Y luego otra pregunta es, ¿cómo defines un siervo? ¿Cómo define la palabra, la Biblia, el siervo? Y la última, ¿cuál es nuestro punto de vista de un siervo? Y todas estas son preguntas que el pastor Jeff ministró y contestó, pero meditando yo en ello y cómo nos aplica, cómo me aplica a mí. Y ahí el Señor me llevó a verlo de un punto de vista de mi nacionalidad. Yo soy mexicano, nací en la Ciudad de México, llegué a los Estados Unidos a la edad de 12 años. He crecido en los Estados Unidos, de sí, pero bien o mal, yo soy mexicano. Mi sangre corre a sangre mexicana. Amén. Bien, y entiendo lo que quiere decir ser un inmigrante en esta nación. Llegué de muy chico, me adapté al idioma y todo, pero bien o mal, a veces en nuestra sociedad me ven a mí, me ven el color de mi piel, la manera que Dios me hizo y uno sabe que no soy americano, que soy hispano. Y bien o mal, eso creo que a veces viene con una perspectiva de a veces nos sentimos juzgados o que la gente ya tiene un prejuicio de quiénes somos, cómo somos, nuestras tendencias, pero nosotros somos de Cristo. Seas cualquier color, cualquier raza, cualquier nacionalidad, guatemalteco, de Honduras, Costa Rica, Panamá, de dondequiera que seas, nosotros tenemos algo en común y ese es el nombre de Cristo Jesús. Todo aquel que es creyente, todo aquel que cree y sirve al Señor Todopoderoso, tenemos eso en común. Bueno, quiero leerte cinco versículos de la Biblia. Vamos a leer juntos y lo van a poner aquí en la pantalla. Juan 13, versículo 1 al 5, que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Cinco, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugándolos con la toalla con que estaban ceñidos. Y ahí vamos a terminar. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, que sean tus palabras que salgan de mi boca y que el mensaje de hoy, Señor, sea algo que edifique y cambie nuestros corazones y nuestra perspectiva en cómo tú estás involucrado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aquí en estos cinco versículos vemos algo interesante. Y esa es la manera que nos enseñaba nuestro pastor Jeff. Aquí podemos ver los discípulos estaban encargados de rentar un cuarto donde iban a comer y celebrar una fiesta. Bueno, como todo hombre, a veces se nos olvidan los detalles. Mi esposa es muy buena en ayudarme a recordar las cositas que a veces se me olvidan. Como les he comentado en tiempos atrás, en devocionales, a mi esposa y yo tenemos un calendario que compartimos, donde ponemos fechas que nos afecta a todos como familia. Tengo mi calendario aquí en la iglesia como pastor, un calendario con el departamento de publicaciones, de multimedia. Bueno, a veces siento que mi vida es muy dictada por eso, por esta organización. Es necesaria porque si no se me olvidan los detalles. Aquí los discípulos rentaron el cuarto, pero se les olvidó a contratar un siervo. Aquí en la cultura de ellos era parte de su cultura. Ellos siempre tienen que demostrar hospitalidad a los visitantes, al extranjero. Es la manera que eran educados y enseñados desde chicos. Ese es el pueblo de Israel. Somos hospitables. Damos la bienvenida al extranjero. Damos la bienvenida. Alguien que es un invitado es alguien muy importante en la cultura judía. Y rentaron el cuarto, tenían la comida lista y todo, pero se les olvidó contratar el siervo que iba a lavar los pies. Y ese detalle es muy importante porque están aquí y se les olvida eso. Y en lugar de decir, bueno, yo lo hago, yo lo cubro, ellos empiezan a hablar entre sí. Y vemos en otros capítulos donde a lo mejor estaban ellos discursando, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor entre nosotros? Que a ver, ¿cuántos demonios tú has echado en el nombre de Jesús? ¿Cuántos enfermos has orado y han sido sanados? Y a veces como seres humanos en nuestro carácter empezamos a competir, a no discutir, pero a ver, a ver quién es el mayor. Yo desde niño me acuerdo en las carreras me gustaba correr y pensaba, yo soy el más rápido, nadie me gana y esto. Y cuando perdía, pues decía, bueno, tengo que entrenar más duro, tengo que ganar. Y Dios me dio la habilidad de correr mucho en la escuela. He compartido esa parte de mi testimonio antes, pero entendí ya casi al final de la preparatoria que es aún en eso, en los deportes que yo me involucraba, Dios tenía su mano sobre mí. Dios me había bendecido. Dios me estaba sacando adelante y todo lo que hacemos en nuestra vida es por Él. Pero se dieron cuenta de que aquí los discípulos se les olvidó, se ponen a discutir, hacen otras cosas como Dios. Quizá, a ver, si no decimos nada, pues no nos van a decir nada, ¿no? Pero vemos en lo que acabamos de leer que Jesús se levanta, y empieza a cubrir el área que faltaba. A veces como iglesia queremos avivamiento, queremos respuestas, oramos a Dios, clamamos, ayunamos, queremos la presencia de Dios, pero se nos olvida que todo eso a veces viene con un precio. Yo quiero milagros, necesito que Dios salga cosas en mi vida, en mi familia, pero atrás de todo eso debe de haber un sacrificio, un precio que pagamos, porque Dios es mucho más que los recursos, un recurso a nuestros problemas. Dios es nuestro salvador, es nuestro rey. Él merece lo mejor de nosotros, nuestro amor, nuestro mejor cariño, nuestro mejor canto, nuestra mejor adoración. Y a veces eso es difícil, es fácil decirlo, leer la Biblia y orar, pero la disciplina requerida para eso a veces es difícil para nosotros como ser humanos. El hambre por Dios es importante, el hambre por Dios, por la presencia de Dios. Queremos avivamiento, queremos ver su gloria, pero a veces la pregunta es ¿estás listo? Cuando Jesús se acercó al hombre que estaba tirado a un lado de la alberca de Betesda y le dice ¿qué quieres que haga? Cuando yo leí eso digo wow, o sea es lógico, está a un lado de este agua donde se dice que cuando se movía el agua el que se metía era sanado y él, este hombre estaba tirado por años ahí. Y llega Jesús y le dice ¿qué quieres que haga? Él quería ser sanado, él quería ser libre, quería caminar, él no quería depender de otros, pero con el tiempo entendí el Señor me decía lo que le estaba preguntando estás listo para el cambio, estás listo para cambiar tu mentalidad y tu corazón porque has vivido de una manera y cuando yo entro en tu vida y traigo la sanidad y traigo lo que me has pedido, tu perspectiva va a cambiar, la manera de vivir, la manera de caminar, la manera que haces las cosas va a cambiar, el hecho de que tú seas sano y pares y camines sano, completo, eso dará testimonio de quién soy yo en tu vida. Estás listo para representarme, pedimos avivamiento, pedimos milagros, pedimos sanidades, pedimos que Dios nos use pero estás listo para lo que viene con eso, estás listo para trabajar, la palabra ministerio se escribe T-R-A-V-A-J-O, trabajo, no es nada más tener una plataforma donde compartir la palabra y mírame a mí, todos lo sabemos, lo hemos escuchado aquí en esta iglesia sabemos que no promovemos los dones, promovemos carácter, corazón porque eso habla mucho de nuestro testimonio de la relación que tenemos con Dios, queremos que Dios se mueva, queremos ver su avivamiento, queremos ver su gloria pero para llegar a ese punto cuando Él llega a nuestras vidas y interviene hay algo que sigue que se llama trabajo en lo natural, en lo espiritual pero todo viene con un precio, no de que Dios dice si lo haces por mí yo lo hago por ti, así no es, es simplemente nuestra adoración, nuestra devoción a Él, que nuestra fe, nuestra hambre, que seamos como la viuda que habla Jesús que iba y tocaba y tocaba hasta que el Rey le concedió su petición, que seamos como esa viuda que pedía y pide y pide y oramos y oramos y clamamos hasta que Dios se mueve y obra en nuestras vidas pero junto que en ese milagro viene algo, viene el trabajo, estamos listos para eso, quién se imaginaría que aquí en nuestra iglesia íbamos a apoyar, a mandar dinero para las naciones, a dar de comer a huérfanos, a viudas, a ministerios donde el gobierno ahorita es difícil comprar comida, donde vale 30 dólares una bolsa de pan, precios increíbles que a veces la única manera de conseguir comida es por la marqueta negra, eso es lo que hacemos cada vez que damos, cada vez que sembramos comida para amigos, llamamos food for friends pero eso es algo que Dios nos ha llamado para estos tiempos, para transmitir el evangelio por las redes sociales, para animar a nuestros vecinos, a los miembros, comparte tu fe, da tu palabra de aliento, escuches que alguien está pasando por un divorcio, cosas difíciles en su vida, ofrecer una simple oración, demostrar escucho tu dolor, entiendo lo que estás pasando, a lo mejor no lo entendemos pero Dios lo sabe, no te puedo arreglar el problema pero puedo orar por ti, nosotros somos una casa bendecida, tu casa puede ser bendecida, tu casa es bendecida pero Dios nos bendice y nos da más para dar más, nos bendice para que seamos bendición para otros y todo esto, todo esto está meditando en esto y yo pensaba ok Señor cuando tú me salvaste, cuando llegaste a mi vida que fue lo primero que empezaste a tocar, lo primero que empezó el hacer es tocar mi identidad, el que define tu porque es importante definir tu identidad, tu identidad en tu iglesia o sea lo tenemos definido en la sociedad, en nuestra vida social, en el trabajo sabemos quiénes somos, con la familia sabemos cómo somos, en la iglesia quienes somos, esa es nuestra identidad, cuando tu identidad está fundada, está anclada bien, cuando tú sabes quién eres hay seguridad en lo que haces y en lo que dices quienes somos, cuando entendemos nuestra identidad, entendemos nuestro lugar como te decía en la familia en el trabajo, en el equipo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo nosotros somos una iglesia multicultural, apostólica, con las intenciones de bendecir a las naciones, a todas las relaciones que el Señor es establecido pero cómo te aplica a ti como persona, cómo nos aplica a nosotros como individuales, nuestra identidad es importante porque no importa qué es lo que el enemigo venga y te ataque tú sabes quién eres, tú sabes tu posición en el Señor y a veces puede llegar el enemigo porque ahí es donde siempre va a atacar el enemigo nuestra identidad, oh que tú eres hermanito pero tú has hecho esto y has pensado aquello y has dicho estas cosas y es fácil para él llegar y empezar a meternos mentiras en la cabeza pero cuando no estamos anclado en la identidad de Dios entonces como que nos empieza a meter duda oye si es cierto oye no pues es difícil y a veces hasta esas cosas no necesariamente él a veces nosotros mismos no llegamos a los pies del Señor, no venimos al altar por decir que van a decir de mí pues nadie me está pasando enfrente, yo quiero pasar pero no quiero ser el único que esas cosas no te impidan de acercarte al Señor, en estos tiempos es importante seguir buscando el rostro de Dios que nos dé dirección, nos dé palabra pero cuando llega el enemigo y llega con adulación a veces, ay qué bonito cantas, qué bonito haces esto, mira eres bien fiel, mira esto y aquello oh sí verdad, sí soy esto y soy aquello, cuando tú sabes quién eres y entiendes tu posición y sabes quién es Dios en tu vida todas esas cosas se pueden hacer a un lado y es fácil decir cuando lo sabes pero llegar a ese punto cuando yo llegué a los pies de Cristo fue una de las primeras cosas que el Señor empezó a tratar en mi vida, la primera vez que sentí el toque del Espíritu Santo, la primera vez que fui quebrantado en su presencia, llegó un pastor orando por mí y yo veía como todos se caían y gritaban y todo y yo decía no voy a caer a mí, no a mí, no y él llega y me ve a los ojos me pone las manos y él me dice tú eres un buen hijo, lo primero que hizo Dios en mi vida es tratar con mi identidad, quién era un buen hijo, no un hijo defectuoso, no un hijo que le faltaba algo no todas las cosas que el enemigo o la sociedad me quería decir, Dios vino y me dijo tú eres un buen hijo y eso cambió mi vida, me transformó palabras que ni siquiera sabía que anhelaba escuchar y eso fue lo que Dios hizo para tocar mi vida y transformar mi corazón y desde ahí en adelante mi vida cambió totalmente, la relación con mi familia fue fortalecida, con mi madre, con mis hermanos mi hermana, hasta con mi papá tuve la oportunidad de orar con él, hablar con él acerca del Señor dale una de mis primeras Biblias donde empecé a aprender acerca de la palabra de Dios y quién soy yo en el Señor, en todas esas áreas el Señor pero empezó con algo, con mi identidad me fundó entonces quiénes somos, primera de Corintios 3.9 nos dice nosotros somos colaboradores de Cristo Romanos 8.17 somos hijos y herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo Efesios 2.10 nos dice fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras esto es importante entender estos tres versículos, quiénes somos, somos colaboradores de Cristo somos herederos, coherederos de Jesús y fuimos creados para hacer buenas obras no somos salvos por las buenas obras sino Dios nos salvó para hacer las buenas obras en Cristo hacer las cosas, hacer las manos, ser los manos y los pies de Jesús llevar las buenas nuevas a todo lugar donde el Señor nos lleve en el trabajo, en la estuela, con la familia, con los amigos a eso nos ha llamado Mateo 11.27 al 30 te lo estoy parafixiando aquí nadie conoce al Padre sino por el Hijo venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado yo os haré descansar mi yugo es fácil y ligera mi carga que nos está diciendo el Señor en la vida, la vida es difícil vamos a tener retos pero Él nos dice en Juan 16.33 en el mundo tendréis aflicción pero confiad en otra traducción dice toma corazón otra dice ten gozo en otra dice sé valiente en otras palabras en el mundo vas a tener problemas vas a tener circunstancias esta semana has tenido cosas no esperadas y has tenido que adaptarte y has tenido que cambiar tus planes y a lo mejor te causó frustración pero confía en esto sé valiente no retrocedas ten gozo toma alegría en tu corazón en esto que Jesús ha vencido al mundo que Él ya tiene una victoria para darte Él tiene una victoria para ti y para mí que Él no nos ha dejado Él sabía que íbamos a tener aflicciones Él sabía que ibas a tener dificultades esta semana pero Él te vuelve a repetir conoce quién eres eres un heredero de Cristo Jesús tú eres un co-heredero con Jesús tú eres un colaborador conmigo te he llamado a hacer buenas obras te he llamado a sobresalir te he llamado a salir adelante no te he llamado a que seas vencido a que seas derrotado a que te sientes y no hagas nada y que digas oh pobre de mí oh las cosas no van a cambiar no el Señor nos ha dicho ten corazón ten valentía ten gozo confía en mí de que yo ya tengo una victoria para ti que yo voy a hacer las cosas pero no te rindas ten tu identidad segura en esta tú y yo somos uno eres un co-heredero colaborador yo hablo contigo Jesús mismo nos dijo nadie es mejor amigo que aquel que da su vida por los demás Jesús nos llama amigos Él te llamó amigo Él dio su vida por ti y por mí eso habla muchísimo de la relación que Él quiere tener contigo y conmigo hemos escuchado la frase Rey salvador pero la frase que quiero presentarte es Rey servidor es la frase que nos expresaba nos enseñaba el Pastor Jeff y la explicó de dos maneras una la palabra Rey el sustantivo nos habla de su autoridad la autoridad de Jesús Él está sentado a la diestra del Padre y el adjetivo servidor nos dice de su acción nos describe qué tipo de Rey es una autoridad que está aquí para servir para vencer cómo es que un Rey puede dejar todo para dar un camino para ti y para mí para que seamos salvos Apocalipsis 1.18 dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades Apocalipsis 22.13 dice que Jesús es el Alfa y el Omega el principio y el fin o sea toda autoridad se le ha dado a Jesús Él está sentado a la diestra del Padre Él es Jesús Jesús es la autoridad de Dios manifestada en la carne y esa autoridad vino aquí a la tierra para servirnos para abrir camino para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna Jesús mismo dijo yo he venido a dar vida y vida en abundancia que estas palabras timbren en nuestro corazón que timbren en nuestros huesos hay que entender quiénes somos en Dios y no sólo entender nuestra identidad pero entender la autoridad la identidad de nuestro Rey es un Rey poderoso aquel que se despojó que dejó todo dejó todo atrás para nosotros para venir a nosotros dice Romanos 5.17 la maldición entró por un hombre así mismo la salvación de la humanidad es por Jesús esto es importante esto es importante de entender así como un hombre tomó la decisión de pecar así Jesús mismo dijo yo voy a hacer algo por ellos por eso el diablo nos odia por eso el diablo tiene planes y propósitos intenciones de matar de hurtar y de destruir Él no está aquí para jugar Él no te va a dar trampas obvias sino Él siempre se va a presentar de una manera astuta y te va a dar adulación o te va a dar pensamientos que no vienen del corazón de Dios y siempre nos va a dar donde más nos duele pero cuando estamos anchados anclados anclados en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús no importa lo que venga no importa la circunstancia sabemos que hay una salida en Él y es muy fácil decir agárrate a Dios toma la palabra de Dios es fácil decirlo pero es otra cosa hacerlo hay tantas distracciones tanto trabajo que hacer tantos mandados que tenemos tantas cosas que acabar pero a veces damos importancia más esas cosas porque se tienen que acabar hoy pero no damos la importancia a la palabra de Dios a tiempo con Él para recordarnos yo estoy anclado en Jesús mi esperanza mi ancla en Jesús no va a permitir que me lleve la adulación que me lleve la tentación que me lleve la distracción al fin del día todo lo que tenemos todo lo que ganamos aún todo lo que somos tiene un fin pero en Jesús tenemos una identidad que es eterna tenemos una identidad que lleva más allá de la muerte porque cuando yo me muera yo sé que algún día veré a Jesús con mis propios ojos un cuerpo glorificado donde no habrá más dolor no habrá más llanto solo alegría hay cantos de alabanza como el canto que cantamos en tiempos solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es solo podemos imaginarnos y la Biblia dice tal cosa que ojo no ha visto oído no ha ido cosas imaginables que veremos en el cielo no podemos empezar a imaginarnos el resplandor el poder la autoridad ese es el Dios la autoridad manifestada en carne Jesús que vino aquí a liberarnos conoce tu identidad conoce la identidad de Jesús conoce su autoridad porque es importante conocer esta autoridad Cristo vino para dar autoridad a la iglesia para darnos poder para la iglesia por Cristo tenemos justificación por Cristo tenemos acceso al Señor a nuestro Padre por Cristo somos aceptados al Padre somos empoderados por el sacrificio de Cristo Jesús porque la Biblia dice que somos colaboradores coherederos Juan 10 10 Jesús vino a dar vida vida en abundancia cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre también estamos reconociendo que somos parte de la familia de Dios cuando mi hijo dice papá algo hace en mi corazón que no te puedo explicar cuando mis hijas me dicen papá Daddy algo hace en mi corazón que no puedo explicarte pero ellas me están diciendo me están reconociendo quienes soy en la vida de ellas de ellos reconociendo la autoridad la relación que tenemos la confianza el amor que va de las dos dos maneras que reconociendo que no importa lo que haga sucedido yo siempre seré el Padre de ellos siempre el amor a ellos no va a cambiar porque la Biblia dice que ellas son un regalo una recompensa del Padre del Señor aun cuando estoy enojado aun cuando no me gusta lo que están haciendo bien o mal son mis hijos y trabajo muy duro en comunicarles esto dime la verdad dime lo que estás pasando dime lo que está en tu corazón yo soy tu papá te quiero ayudar y si no te entiendo ahorita quiero entenderte quiero escucharte así es el Señor con nosotros nosotros siendo padres humanos que no haríamos por nuestros hijos más cuánto no es nuestro Padre celestial de bueno hacia con nosotros que no nos daría Dios quiere un lugar quiere ungir a la iglesia perdón Dios quiere ungir a la iglesia con más autoridad para un nuevo rompimiento para llevarnos a un nuevo nivel basado en las obras de Jesús te repito no somos salvos por las buenas obras sino fuimos salvos para hacer las obras las buenas obras en Jesús Marcos 10 45 Jesús le enseña a los discípulos sobre el reino de Dios y Él dice para ser el primero tienes que ser siervo de todos el siervo de todos como te contaba a veces los discípulos discutían de quién es el mayor hasta la mamá de los hijos de estruendo llega Jesús cuando llegues a tu reino sienta uno de mis hijos a la derecha y el otro a la izquierda y escuchan los otros 10 estas palabras y se enojan oye como esto la misma mamá de los dos hijos llega Jesús y les pide por ellos que no tiene nada se puede decir pues que tiene de malo pero hay en cierto en ellos discusión de quién es el mayor quién es el mejor y Jesús les empieza a hablar acerca quieres ser el mayor quieres ser el primero para ser el primero tienes que ser siervo de todos que quiere decir esto y aquí es donde meditaban esto pensando en esto que quiere decir un siervo me gusta mucho la manera que el pastor Jeff nos presentó y dijo Jesús era un líder siervo un siervo líder cuando aceptamos a Jesús aceptamos su soberanía su sacrificio su justicia su autoridad y que somos parte de su familia al expresar podemos expresar la autoridad de Jesús cuando servimos a los demás cuando servimos a nuestro prójimo cuando ponemos las necesidades de otros antes de nosotros mismos estamos expresando la autoridad de Jesús estamos demostrando dijo Jesús que conozcan que son míos por la manera que se aman uno al otro los discípulos discutían quién es el mayor y Jesús les enseñaba con niños quiere ser el mayor a estos niños les pertenece el reino de Dios y meditaban eso como es de que de los niños ten fe como un niño no ten hambre como un niño ten hambre como un niño ten curiosidad ten hambre por aprender a cuantas preguntas a veces estamos cenando en la casa con mis niños digo estoy haciendo algo papi papi porque esto papi estaba haciendo esto y porque esto aquello y los tres me hablan al mismo tiempo y a veces digo ok hay que tomar turnos a ver uno por uno y tratar de contestar las preguntas oye papá la Biblia dice esto pero porque Jesús hizo aquello y porque Jesús dice que para nacer de nuevo como puedo nacer de nuevo las mismas preguntas que vemos en la Biblia escuchándolas de un niño haciendo preguntas como es de que funciona eso en el reino de los cielos la promoción llega cuando servimos a Dios que quiere decir esto no de que quiero ser promovido a la plataforma o el promovido a ser líder de alabanza o promovido a ser o que todo eso es bueno es bueno desear ser un anciano un diácono en la iglesia y estar bien querer servir eso es todo todos tenemos un ministerio a servir a servir al prójimo eso es lo que estamos viendo pero la promoción viene como decíamos el carácter cuando hacemos a lo que Dios nos ha llamado a hacer Filipenses 2 6 al 7 dice Jesús mismo Él se vació a sí mismo al tomar la forma de un siervo Jesús vino a la tierra dejó todo atrás en el cielo la autoridad dijo yo iré Él se vació a sí mismo y tomó sierva de forma de que un siervo ¿cómo vemos a un siervo? es la pregunta que nos preguntaba el pastor Jeff ¿cómo vemos a un siervo? me acuerdo que mi mamá me contaba historias cuando llegó a la ciudad de México ella llegó y empezó a trabajar como una criada en la casa de personas lavaba ropa cocinaba lavaba los trastes limpiaba la casa y trabajó ahí en ese lugar en esa casa con esa familia y con el tiempo le decían hija y con el tiempo le animaban a que vaya a la escuela termine sus estudios con el tiempo le apoyaron para entrar a la universidad con el tiempo nací yo y me tomaron como uno de ellos mismos con el tiempo a mí me decían nieto con el tiempo yo les decía abuela abuelo con el tiempo yo les decía tío y tía con el tiempo los vi como mi familia ¿por qué? por el cariño por la expresión que ellos me daban pero mi mamá nunca dejó de trabajar mi mamá era se puede decir una criada ella servía a la casa pero con el tiempo tomaron a mi mamá como una de sus propias hijas y le enseñaron la cocina y le enseñaron cosas le instruyeron en lugar de verlo de menos le dieron las herramientas necesarias para sobresalir cosas que no sabía que no entendía pero hubo un amor de dos caminos y te comparto esto para entender cómo vemos a un siervo a veces vemos a esas personas como alguien más bajo sin habilidad sin educación a veces hasta en nuestra misma cultura como inmigrantes llegar a los Estados Unidos ¿cuáles son los trabajos que nos tocan? lavar trastes lo he hecho trabajar en restaurantes lo he hecho trabajar en las yardas lo he hecho trabajar en construcción lo he hecho y nos ven y a veces a veces hasta la persona no lo tiene que decir pero con la manera que nos ven se siente o a veces ni siquiera están pensando eso pero la identidad lo que pensamos de nosotros mismos no estoy diciendo que eres tú digo a veces a veces pero tenemos miembros que tienen sus propios negocios que tienen empleados que Dios los ha bendecido los ha prosperado que tienen finanzas para bendecir al reino de Dios para bendecir iglesias en Latinoamérica en otros lugares a sembrar aquí para bendecir a las naciones Dios nos ha bendecido nos ha prosperado y Él nos llama siervos así como Jesús vino a servirnos nosotros también le servimos a Él pero en el reino de Dios el siervo es el mayor es lo que Jesús le decía a sus discípulos en el reino de Dios es al revés el siervo es el más honrado el que sirve aquel que busca poner las necesidades de otros antes la de Él mismo el mejor ejemplo de un siervo lo vemos en Jesús no cabe duda el que dio su vida por sus amigos servidumbre no se trata de una posición o de una habilidad servidumbre se trata de tener una actitud o un punto de vista donde estás buscando cómo puedo añadir valor a los demás un siervo líder es aquel que da amor demuestra amor para edificar aquellos aquel que hace algo por aquellos que no pueden recompensarte con nadie servidumbre tiene el mayor efecto con los demás hace un impacto mayor es la manera que tocas y derribas barreras es donde abres la oportunidad para demostrar amor a los demás respeto es dado es ganado aquellos que tienen un corazón de siervo y volvemos a donde empezamos este mensaje Juan 13 del 1 al 5 los discípulos buscaban un aposento alto pero se les olvida contratar al siervo el siervo era una manera de demostrar hospitalidad a los invitados este siervo era aquel que iba a lavar los pies de los invitados que llegaban al aposento alto nadie se apuntó aquí podemos ver de que dice que Jesús se levantó y tomó la toalla y empezó a lavar los pies pero aquí quiero que entiendas esto y con esto vamos a terminar el versículo 3 es lo que más recalcaba en la enseñanza que el pastor Jeff nos daba dice el versículo 3 sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba sabiendo Jesús conociendo 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 no Jesús no estaba preocupado me van a ver menos él sabía quien era él sabía que lo que él despojó para hacerse siervo él sabía lo que dejó atrás para hacerse ser humano y lo que tenía que hacer y él sabía yo vine a Dios y voy a Dios no había duda en su identidad y con toda seguridad con todo amor con todo cariño se paró él con toda certidumbre se paró y empezó a lavar los pies de sus discípulos Jesús tenía seguridad en su identidad como siervo conociendo quienes somos en Dios conociendo que somos servidores de Jesús nos ayuda a salir de toda inseguridad nos lleva a un lugar de promoción en el reino de Dios y también entendemos que nadie nos va a perder menos al contrario ser siervos de Jesús nos trae bendición para ti y para mí meditando en este mensaje servidumbre servidumbre de servir el principio del año te comentaba que pensaba en las cosas que hago por qué las hago por qué tanto tiempo en iglesia por qué tanto esfuerzo con las cámaras con la tecnología por qué tanto esfuerzo en enseñar en pasar el conocimiento las experiencias que he tenido en el Señor las oportunidades que he tenido de aprender cómo usar diferentes herramientas para el reino de los cielos no lo sé todo no lo sé todo me falta mucho que aprender pero por qué esforzarme cuando se puede decir que puedo tomar lo que sé y hacerlo en el mundo y ganar dinero y ganar tantas cosas pero por qué pasar mi tiempo aquí por qué rendir todas esas cosas todas esas oportunidades porque entiendo mi lugar en el Señor no mereciendo amor él llegó a mí y me dijo eres un buen hijo él conocía mi condición más que yo yo tenía preguntas tenía inseguridad tenía toda una lista de cosas él llegó y me dijo eres un buen hijo te voy a dar propósito te voy a dar un destino tu vida va a tener valor todas las cosas que yo sentía para qué estoy en la vida qué va a ser de mí qué va a ser de mi familia de mis hermanos de mi hermana de mi madre él vino y me contestó todas esas preguntas y poco a poquito esa inseguridad se empezó a ir y cuando menos lo pensé la palabra de Dios fue la ancla más grande en mi vida y entiendo ahora que cuando vienen pruebas y cosas difíciles no tengo que hacerlo con mis propias fuerzas tengo un Dios que está dispuesto a ayudarme en cada área de mi vida solo tengo que darle espacio te invito a que medites en esto conoces quién eres en Dios cuál es tu punto de vista en un siervo cómo es que has permitido que Jesús venga y te sirva cómo has permitido que él venga y te dé identidad que te ancle pensemos en esto un siervo el siervo es el mayor en el reino de Dios y nuestro rey servidor aquel que tiene toda autoridad él hizo lo imposible y abrió camino para ti para mí y le damos gracias a él espero que en estos días esta palabra te edifique y te ponga a pensar un poco por qué hacemos lo que hacemos por qué no hacerlo por qué no darle lo mejor a Dios por qué no dar más él nos ha amado con amor eterno y este tema es muy importante esperamos poder seguir enseñando un poco más acerca de esto pero con eso te dejo gracias por tu tiempo que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana Dios te bendiga y nos vemos y nos vemos